A partir de ese momento, solo escucharás buena música Desde la primera capital histórica del Perú, Cauca Bebe Vivanco, Roddy Jiménez, el único y el grupo en movimiento Linda paisanita, mírame con pasión Linda paisanita, mírame con pasión Mira que estoy llorando, mira que estoy sufriendo Mira que estoy llorando, mira que estoy sufriendo Yo no tengo a nadie quien me dé consuelo Yo no tengo a nadie quien me dé consuelo Si no son tus ojos, si no son tus labios Si no son tus ojos, si no son tus labios Desde el mismo corazón mexicano, para el Perú entero Ángel Villar, quien escucha No tengo a nadie quien me dé consuelo Yo no tengo a nadie que estoy sufriendo Linda paisanita mírame con pasión Linda paisanita mírame con pasión Mira que estoy llorando, mira que estoy sufriendo Mira que estoy llorando, mira que estoy sufriendo Yo no tengo a nadie que me dé consumo Yo no tengo a nadie que me dé consumo Si no son tus ojos, si no son tus labios Si no son tus ojos, si no son tus labios Estoy llorando, estoy sufriendo Linda paisanita, este corazón me está matando Poquito a poquito Estoy llorando, estoy sufriendo Linda paisanita, este corazón me está matando Poquito a poquito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.